Al igual que hace poco menos de un mes, la presencia de Dalma Maradona terminó en un escándalo con gritos y empujones con la prensa. Si bien en el anterior episodio, con agresiones al equipo periodístico de LAM, la hija del 10 no tuvo participación, en esta oportunidad estalló de bronca. Los disturbios tuvieron lugar a la entrada y a la salida del teatro donde se presenta la obra se alquila, pieza que fue a Verdalma junto a su hermana Janina y algunas amigas. En medio de empujones entre la gran cantidad de cronistas que querían la palabra de la actriz, seguramente para que hable del casamiento de su padre, la hija del astro gritó, «Están todos locos». Pero luego expresó toda su furia en Twitter con una extensa catarsis. «Mirá si habrá sido vergonzoso lo que estaban haciendo los noteros, empujándonos y empujándose entre ustedes, que un colega suyo dijo no podemos ser así, si se puede laburar bien. ¿Qué estamos haciendo?» expresó. «Hoy vivimos una situación de mucha violencia y sin merecerla. Les puedo caer bien o mal pero siempre les contesto sus preguntas. Y hoy nos empujaron, nos gritaron, a una amiga le pegaron con una cámara en la cabeza. ¿Entonces se justifica todo diciendo es mi trabajo?» «Signo de interrogación», señaló Dalma, y apuntó los cañones contra un periodista. El clombo lo armó a roba Sebastien Pone diciendo que estábamos escondidas en la esquina cuando en realidad estábamos esperando a una amiga. ¿Amarías saber dónde pensabas que nos íbamos a ir si hay una sola entrada al teatro? ¿La misma persona que me manda móvil a la puerta de mi casa?» «Signo de interrogación».